Recuperar fotos temporales de WhatsApp no es una tarea difícil si sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, como WhatsApp no indica ninguna forma rápida de hacerlo, vamos a necesitar recurrir a una investigación profunda para descubrir el proceso adecuado. En este video voy a hablarte todo lo relacionado acerca de ese tema y vas a aprender a hacerlo rápidamente, así que si te interesa te invito a que te quedes hasta el final. No sin antes invitarte a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. En primer lugar, ¿qué son las fotos temporales de WhatsApp? Pues bien, el mundo digital se llena de novedades continuamente y por supuesto la plataforma de WhatsApp no es la excepción. Las fotos temporales en WhatsApp son una función reciente que ha causado sensación entre los usuarios y bueno, es normal que la gente se pregunte qué son y cómo enviar fotos temporales en WhatsApp. Lo que esta función permite es que podamos enviar una imagen, una fotografía que se destruye automáticamente después de ser vista por el destinatario, lo cual aumenta la seguridad del envío de contenido privado o temporal y esa función se conoce comúnmente como fotos de vista única o solo vistas. Una vez que el destinatario abre la foto, va a desaparecer de la conversación y no se puede guardar ni volver a visitar. Esta función está diseñada para evitar la distribución no autorizada o la conservación a largo plazo de las fotos, ayudando a los usuarios a controlar mejor su privacidad. Sin embargo, hay ciertas circunstancias en las que podemos necesitar acceder nuevamente a las fotos temporales y entonces surge la pregunta de ¿se pueden volver a ver fotos temporales de WhatsApp si ya las abrí? Puede parecer una contradicción dada la naturaleza de estas mismas, pero sí, ¿es posible recuperar mensajes temporales de WhatsApp que ya hemos abierto? Sin embargo, eso no es algo que se puede hacer a través de la aplicación de WhatsApp. Para lograr eso, vas a necesitar utilizar una aplicación de terceros que está diseñada específicamente para recuperar datos perdidos o algunas funciones internas de dispositivos que pueden facilitar el proceso. No importa cuál sea el camino que tú deseas seguir, todas tienen sus ventajas y sus desventajas y a continuación vamos a hablar sobre la forma más rápida de recuperar datos borrados de WhatsApp que es de libre elección. Recuperar fotos borradas de WhatsApp puede ser una tarea sencilla si seguimos los pasos correctos y para hacerlo de la manera más efectiva le recomendamos utilizar Uldata WhatsApp Recuperación que es un programa que simplifica el proceso. Básicamente es un software especializado que nos ofrece una interfaz amigable y simplifica muchísimo lo que es el proceso de recuperación. Esto hace que sea mucho más accesible incluso para usuarios no técnicos y vamos a poder elegir específicamente las fotos borradas que deseemos recuperar evitando la restauración innecesaria de otros datos. Uldata WhatsApp Recuperación es compatible con una amplia gama de dispositivos incluyendo teléfonos y tablets de diferentes marcas así como la gama completa de dispositivos iOS. La forma de utilizar el software es bien simple y solo tenemos que seguir los siguientes pasos. En primer lugar vas a acceder al link de la descripción el cual contiene el sitio web oficial vamos a descargar e instalar el programa en nuestro computador y una vez lo hacemos vamos a ejecutarlo vamos a seleccionar la opción de dispositivo y conectaremos el móvil mediante cable USB. El programa va a escanear nuestro dispositivo en busca de datos de WhatsApp incluyendo fotos borradas y una vez que se complete el escaneo vamos a poder visualizar todas las fotos recuperables y vamos a seleccionar la que queramos y le damos en Recuperar. Luego vamos a elegir la ubicación de nuestra computadora donde queremos que se guarden esas fotos recuperadas y finalizamos el proceso. Bien, como ves eso es todo con unos pocos clics podemos recuperar fotos temporales que han sido borradas de WhatsApp sin ningún tipo de inconveniente y en tiempo récord. Lo mejor de todo es que vamos a poder seleccionar los datos específicos que nos gustaría recuperar para no provocar una pérdida de tiempo. En conclusión, aunque las fotos temporales se autodestruyen después de ser vistas existen algunos métodos efectivos que nos permiten recuperar esas fotos temporales de WhatsApp y por supuesto la principal recomendación es clara un data WhatsApp recuperación no solo por su facilidad de uso y su eficiencia sino porque también respeta totalmente la privacidad de los usuarios esto hace que se convierta en la mejor opción si queremos un proceso limpio, rápido y fácil de ejecutar por lo cual en la descripción te dejo todos los enlaces relacionados así que bueno, si este video te ha sido interesante invito a que lo valores con un gran like a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones te leemos en los comentarios cuál ha sido tu opinión si has podido realizar el proceso déjanos tu experiencia que siempre los leemos y los tenemos muy en cuenta esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!